De un lugar de pena y dolor saliste ayer Y no quisieras regresar, pero algo en tu ser detiene tu progreso Y de eso quieres escapar Sánchez como eras antes, sánchez siempre es tan calme Tiene el mismo lugar Tendrás una nueva vida Solo cuando no decidas Y nadie más Has decidido caminar por la senda de luz No debes mirar hacia atrás Porque la fuerza de lo que en el pasado quedó Podría detenerte Y tú quieres salir Ya no sé cómo es antes Ya no te vas a entregarte Por tu reto a Jesús Él te da una nueva vida Hoy es tiempo que decidas Él te da una nueva vida Y tú eres el segundo poder 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 CC por Antarctica Films Argentina